Ya va a venir, ahí está, y ahorita, saludos de parte de Amanda, ahí está, no nos escucha, vamos a comprarle audífonos también, jajaja Don Robocop pasó a Robotina, dice Jorge Vamos a seguir bailando a esta gente, vamos a seguir acá con la música, ahorita se nos va a terminar este mix Pero vamos a ponerles más en cualquier momento, todavía falta, todavía falta Le hubiera dado el papel de baño que traes en su carro para que no se fuera, dice México chingón Sí, es que la verdad que él no me preguntó, él me hubiera dicho, señor Dimas anda papel por ahí Pero yo no me imaginé, hasta hoy me estoy dando cuenta Hey, 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 hey Y ahorita, saludos de Amanda Miguel De Catalina Martínez también Este Robocop se huevió el mofle, dice Luis Angulo Queremos a las novas de Ringa y Pablita, dice Jorge Maya Ojalá vengan, ojalá vengan, ojalá vengan De repente, de repente, de repente yo me voy a estar Señoras y señores, ha venido Guagua, ha venido Guagua Ahí está con nosotros, con su en vivo Y por supuesto, ha venido acompañado de su señora esposa El mero Guagua Debe de subir el paquete 10 ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Guagua, señor Luis Enrique Hay que llamar con las señores de humo, dice De repente, de repente ¿Qué le pasa a la niña Edith? A lo mejor también le hicieron daño los tamales Bueno pues, ahí viene la niña Edith Solo huele a Rancón No aprenden a Dorita y a Coco Rico Estos no tienen fin Estos pueden bailar dos días Seguido, sin parar Y no importa si comen o no comen Estos bailan, bailan, bailan Saben a qué han venido Coco Rico Coco Rico también la goza con charanga La Dorita también la goza con charanga Hay, 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 puro sabor Puro sabor, puro sabor, puro sabor Que siga la cumbia señoras y señores Sigue la cumbia, sigue la cumbia a la próxima con Fidel y su combo sabor guanaco María 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 gracias hermosa y más te agradezco por no bloquearme en tu cuenta dice eso de ser una amistad linda dice bueno pues ustedes saben de qué están hablando no entiendo casi por qué tendría que hacer eso dice María María miren esas canciones que se bailan en Navidad verdad y se bailan bien rico con puro sabor la chile el calzón dice Walter ahí está ahí está el mío uno le dice el resorte otro le dice el coco rico ahí está en vivo a todo color que siga que siga la cumbia que siga la cumbia sin parar sin parar que le pasó al gato será que me lo castigaron a lo mejor pueda ser miren como se le queda viendo a María este gato que le estará pasando a lo mejor le dijo reinita ahí te quiero ver sentado no te me pareces porque si no te cae castigo bueno pues qué pasó qué pasó vamos ahí sigamos con más cumbia bueno se detuvo se detuvo ok vamos con esta la gente quiere sabor disfrutar es lo que te brindamos dos de sofías con crecer disfruta sin caro la gente pide sabor don Dimas haga un reto de las lobas pablita y ringa dice Luis angulo sí pero no han venido no han venido Jorge Maya dice está bailando le dio la garotera dice improbable Juan Pérez falta mucha gente en el baile si es que está temprano no ha comenzado Fidel todavía oye Marín me resuelvo esos nombres y no sé por qué pero yo sé quienes me aprecen y eso no me basta dice casi casi tranquila mi amor el gato está viviendo el terreno solo está cazando a la mar y dice es cierto es cierto es cierto o a lo mejor Abelito le reclamó por la camisa podría ser así es así es Amanda y de la buena ya empezó a bailar Paris Madeline ya le bajó la tortilla bueno pues ahí está ahí está Paris Madeline ya con nosotros Emilio Martínez ahí está con nosotros también el gato anda aquí agitado porque ayer no le pudo dar pupusas la se repartieron ayer a lo mejor el gato dijo ya comí comí a la tose voy a hacer la digestión pero yo siento que después de comer se puso a bailar a lo mejor le hizo daño o ahorita quizás está esperando que le baje la tortilla le quedó trajada en este estómago aparente muy rica la camisa de a ver dice México mi amor no me digas que me calme dice bueno mi amor está bien está bien ya le bajó la tortilla pero se van a romper las palosas dice Luis Angulo Dimas al rato me saluda mi Fidel bueno Amanda ya ya ahorita está todavía preparando ah no es que el gato dice que le anda doliendo las muelas bueno pues eso lo tiene mal Dimas ok 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 gracias por estar con nosotros en el domingo el viejón Pablo está con empacho mucha comida le dan en el canal dice Emilio me llega me llega ahí está Dorita ya con su abanico eso a Dorita mucho calor mucho calor lo mismo que Mari sacó su abanico rosadito pasen ya pasen ya pasen ya No puedo creer que Fidel es tu amor platónico No has visto el carácter que tiene Él cuando se enoja Bueno, bueno Amanda Miguel Miña Carmencita se vino a bailar Qué bueno, qué bien, bienvenida Emilio, es esto, es esto Emilio Yo no traje la niña pastilla que me tomo Yo no por qué me mira la boca Pero no la traje Y lo voy a andar conmigo también Ciclón, ciclón Sí, pero no la traje Sí, pero está cantado ahí No, no la traje 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 No piensas que esta gente es la que está bailando ahí, ¿no? No piensas que esta gente es la que está bailando ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. 43 conectados vamos 43 conectados 51 ahí vamos 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 ahí vamos vamos estamos ahí vamos 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 Ingrid con muchas bendiciones dice More Ingrid gracias por estar acá Oscar Merino buenas tardes saludos gracias por tu live 52 gracias, gracias, gracias Jennifer ahí está con nosotros Jennifer gracias chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Rápon, Fernández! y y y y y y y Gracias. 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 Desde el Pacífico llega el Capitán, señores. Gracias. 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 Me contesta Amanda. Uh. Espero que la frita la lleve Moronga dicen por ahí. Uh. 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 Gracias. Vamos, dejándose el like. ¿Quieres ver mi amiga? ¿Se te antoja? Dice María María, hay cosas que yo no comprendo Pero esas personitas que me han bloqueado Bendiciones múltiples, dice Katy Yo quiero yo capriza, dice Money, money Vamos Carolina Aquí está Carolina, señoras y señores Saluditos para todos Bendiciones para el canal de Don Dima de El Salvador Un canal de bendición Así que gracias a todos Y a suscriptores, besos y abrazos Bendiciones Gracias Caro, gracias Caro Saluditos a mi niña Carolina Saluditos a Carolina Gracias, bendiciones Gracias, las quiero mucho Y a Jennifer Martínez Y a Catalina Martínez Gracias, bendiciones Bueno Caro Excelente Cocorrito Ahí está Saluditos a mi querida Caro Dice Jennifer Gracias Cariño Cariño Dice Katy Ocarito ¿Qué quiso poner? Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo cortaron 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que le dolía, le dolía la encilla ayer. Bueno, ¿se quedan con Fidel? Fidel ya casi da inicio. ¡Gracias! 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 Vamos a ver si la ponen una canción de mi cara a Catalina Martínez. Vamos a ver si la tienen por ahí. Vamos a ver si la gente está ahí. Vamos a ver si la gente está ahí. ¡Gracias! Bueno, Amanda, ya le dimos el saludo por ahí. Le pedimos una canción para Catalina Martínez. Vamos. Unos lentes, unos lentes Gracias, gracias Don Hipólito Ya llegó Don Hipólito, señores Gracias, gracias Bueno, Don Hipólito Gracias por estar acá, gracias Bueno, Macorina, vamos a ver por ahí Amanda Y le vamos a hacer entrega a Fidel en su momento Música Desde Monterrey Para toda mi gente en El Salvador Una cumbia colombiana Y dice Don Hipólito, saludos Dice Jorge Amaya Saludos para Don Hipólito Gracias, gracias Gracias, gracias Labio Mágico Tercera Dice Ha venido por ahí Mataniños Y está Coco Rico Yo creo que Coco Rico se quedó apagado Desde que vio a Mataniños Pero bailan bonito los dos La verdad, la verdad Música Dice Jorge Amaya Dice Jorge Amaya ¡Vamos! ¿egemen parte de la boca? ¡No! Yo pensé que quería que se fuera del club ¡¿Pero quiere ese club?! ¡No lo echamos! ¡No lo queres ser del club! ¡Eso se pasa! De hecho ¡Ya está listo! ¡Vamos Locorrico! ¡Vamos Locorrico! ¡Venido MataNiños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pierden el ritmo que tiene! un poco rico jaja cabal lo manda hermosa esos antojitos salvadoreños tú y yo los disfrutaremos rico dice el hermoso lugar de donde yo vengo con mucho orgullo orgullosamente el pájaro y la flor lugar sagrado dice Cati mamacita yo te quiero así le digo a Cati mamacita yo te quiero así le digo a Cami y todo quiero así le digo a Cami ¿no no tienes que ver? ¡Vamos! 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 ¡Que siga la cumbia, señores! ¡Vamos! ¡Mata niños versus Coco Rico! ¡Vamos! 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 ¡Vis y bisiete, saludos! ¡María Marín! ¡Ahí estamos! ¡María Marín! ¡Cuál, María Marín! ¿Cuál podemos pedir, María Marín? ¿Cuál canción? Por ahí le pedí una a a Fidel para Casalina, pero no no me la... no ha llegado, esperemos esa y después le pido otra con gusto, con gusto dígame cuál tenemos... vamos a pedir también por ahí macorina para que la pide Amanda Miguel ya la tenemos, por allá le dijimos a Fidel y le dijimos también bueno, también la de María Marín cuál, cuál sería porque Amaya última hora, me confundan que la Ringa y las papitas fueron vistas juntas en el Mercado Sagrado Corazón comprando maquillaje para salir más esta semana por eso no van a llegar dicen bueno y los vimos dicen por ahí preparándose de rumbo al... al... cómo se llama ese lugar se me ha olvidado el nombre jajaja ah rumbo... eh... se... les ha visto... caminar, caminar rumbo a la mansión jajaja jajaja loquito por ti bueno, bueno 17 ya vamos a ver por ahí vamos a hacer una lista la chica de humo bueno, bueno vamos a hacer una lista tal vez con la lista la tocan tal vez nos tocan aunque sea la guitarra jajaja un papá es el tipo de patrón que sube el descanso que eso se vea 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 es el tipo de patrón que sube se descanso o si la toma su papá que me da con la cara como su papá que te caiga y te caiga que yo voy a poder reubitar que la hermana que es la mentira que es la muerte el pelo el pelo ¡El cabrero, el cabrero, el cabrero! ¡El cabrero, el cabrero, el cabrero! ¡El cabrero, el cabrero, el cabrero! El Calorero, el Calorero, el Calorero ¡Qué la murió! El Calorero, el Calorero ¿Pero quién se lo puede robar usted? ¿Qué pasa el reviso? No hay cap concurso No hay cap concurso No hay cap concurso Música que hemos solicitado por ahí para que la gocen, ya le mandamos la lista por ahí. Vamos a enfocar a Fidel, vamos a enfocar a Fidel ahorita. Vamos a enfocar a Fidel, vamos a enfocar a Fidel. 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 ¡Vamos! 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 Catalina Martínez, esta canción te la dedico mi amor ¡Tenle la lista! ¡Oye Catalina! ¡Sabes que a ti! La vamos a bailar mi amor, un día, un día ¡Wow! Combo preferido de Don Quilero, un saludo a todos, dice Judith Rentería, gracias, gracias, igualmente, Judith, bienvenida, amiga ¡Chimbera! ¡Saludos, chimbera! ¡Bienvenido, amigo! ¡Prepárate! ¡Eso, Robocop! ¡Eso, Robocop! ¡La máquina ya vino, señores! ¡Vue a vender los lentes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Robocop! ¡Fuiste a vender los lentes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te da risa, Robocop! ¡Bailemos, Robocop! ¡Uuuuh! ¡Regresó Robocop, dicen! ¡Perdiendo va contra... ¡Amandita! ¡Si estoy en buena, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, va, 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 va! Yo, Lima, es verdad que no hay problema que salga así de vento, ¿no? ¿A dónde? ¡Así como en la playa! ¡No, no, no! ¡No hay ningún problema! ¡No, no, no! ¡No tengas pena! ¡No, no, no! Ustedes tienen derecho a tener bendiciones por otros lados. Si yo eso no lo voy a... Nadie les va a impedir eso, ¿verdad? ¡No! ¡Nosotros no vamos! ¡Lo malo es hablar! ¿Verdad? ¡No, no! ¡Ese es lo único malo! ¡Hablar de otro canal! ¡Nosotros no vamos por bendiciones! ¡Ajá! 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 ¡Por comer! ¡No, por eso! ¡Pero es una bendición que lo sacan! ¡Pasarla bien! ¡Pues sí! ¡Y hoy andas de bufanditas también! ¡No, no, no! ¡No, la pañuelita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es broma! María María, pregúntame lo que quieras y yo te responderé con respeto. porque yo creo que yo creo que creo que cariño sincero dice mi corazón Robocop no se lo quisieron comer, dice los tiburones ayer en el mar dice que los tiburones no te quisieron es que son de metal solo que no vaya a hablar y dice cabal, cabal, así es Robocop habla un canzón y el pescuezo dice chimbera Marmey saludos, saludos, Marmey bendiciones amiga, bienvenida de este nuevo mayor dice, gracias señor Robocop, usted siempre será bienvenido en mi vida, dice Katy gracias, gracias, gracias gracias mi a Katy, aquí estamos aquí estamos siempre en su canal esperando estos saluditos de ustedes he estado un poco ausente tal vez esta visita porque quizá el jueves lo estuve esperando y este como estaba lloviendo quizá no llegó saludos de Marmey para Robocop gracias Marmey yo sé que anoche se acostó bastante noche porque estuvimos platicando bastante y sinceramente le digo quizá la de Belé pero no Marmey es cierto que hubo concursos de abanicos ganaste alguno eso me llega me retiro pero llevo grabada la imagen de bueno, bueno Amanda provocó anda la llave del baño en el cuello dice jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja ¡Me he condenado! El apóstol, el señor Dimas, dice talismán Pues no ha venido, no ha venido el apóstol, no ha venido No sé qué le habrá pasado Bueno, andaba un poco mal de la encilla ¡Wow! Robocop te van a llevar a la USA, dicen ¡Bárbaro Robocop! ¡Vamos a armarme! Bueno, así es hermosa, no podemos tener dos caras En nuestra vida, dice casi Andalajón estuvo conversando conmigo anoche ¡Ya! ¡Bárbaro! ¡Cosa seria! Después que te ganaste el abanico ¡La bufanda! Mira, al rato vas a andar con ojos de contacto también Ojos azulitos ¡Aroba Robocop lo trasteó serio anoche! Dice en la playa ¿Cómo? ¿Qué va? ¡Esa es imposible chimpera! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole! 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 ¡Gracias! Páhala Robocop lo trasteó serio! ¡Híjole! ¡Híjole! Música 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 Resopales pa que son mide Música bueno aquí seguimos señoras y señores está bueno el bailongo dice Armentina miren a la niña de Bárbara es toda un trompeto una guasapeta nos venimos a los estados Robocop hasta las 11 de la noche está Roberto, gracias Katy Don Dimas tiene mi nuevo número de teléfono marcame en whatsapp Tago porque ayer no te pude contactar yo pensé que era el mismo allí te mandé varios mensajes Mersi, saludo, Mersi, donde está? Bueno, si ya entró, bueno, saludos, saludos, bendiciones, no limpidos, ¿cómo estamos, amigas de Amiga R? Ahí está también, Salismán, saludos, saludos. Gracias, gracias. 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 Qué bueno, qué bueno, señoras y señores, la cumbia continúa, el sabor aquí está, nos estamos pasando de sabor. Ahí está la guitarrita, me la pidió, vamos pues. No, 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 no.